Ya son las 9 de la mañana y esto es lo que está sucediendo. Una nueva investigación se abre contra Álvaro Uribe Vélez por presuntas relaciones con el paramilitarismo. Esta vez fue ordenada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín y hace relación a la Operación Orión. Este fue un operativo militar adelantado en la Comuna 13 de Medellín cuando Uribe era presidente. Dentro de la sentencia de 786 páginas, se nombran repetidas ocasiones al expresidente y se relaciona con el origen y la expansión de grupos paramilitares. Además de varios hechos realizados por este grupo armado, la Operación Orión se realizó los días 16 y 17 de octubre del 2002 por la Policía Nacional, el Ejército y con el acompañamiento de la Fuerza Aérea, al parecer apoyados también por paramilitares. La intención era acabar con la presencia de miembros de las FARC y del ELN en la Comuna 13. Según las investigaciones, durante el operativo se violaron los derechos humanos de los pobladores, ocasionando desplazamiento forzoso y los llamados falsos positivos. Después del operativo, la zona fue controlada por miembros del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según los reportes oficiales, durante los enfrentamientos, cuatro militares, seis civiles y seis rebeldes perdieron la vida. Se habla de aproximadamente 200 heridos. Pero fuentes no oficiales hablan de cerca de 70 personas desaparecidas a manos de paramilitares y que presuntamente estarían en la zona conocida como La Escombrera. Al conocerse la decisión del tribunal, de inmediato el expresidente Uribe se pronunció a través de su cuenta en Twitter. Tribunal Prevaricador de Justicia y Paz, nunca me ha oído y compulsa copias condenándome por falacias. Tribunal Prevaricador de Medellín, no me ha investigado, pero me condena y en vísperas electorales. Esta es la segunda investigación que se hace en contra de Uribe por presuntos nexos con paramilitares. En días pasados, la Fiscalía también compulsó copias en su contra porque al parecer cuando este era gobernador de Antioquia no hizo nada para evitar la masacre del aro que presuntamente ya estaba anunciada. Y hay una buena noticia para la economía nacional. El mes pasado subió la producción de petróleo y se superó el millón de barriles diarios. La producción de petróleo volvió a superar el millón de barriles por día luego de una fuerte caída en julio y agosto. En septiembre se produjo un 4,2% más que en el mes anterior, alcanzando 1.007.000 barriles por día. Esto se dio por el restablecimiento de operaciones de un pozo en Arauca y por la entrada en funcionamiento de nuevos pozos en el campo petrolero de Rubiales en Meta. En cuanto al gas, el incremento en la producción fue de 10% con respecto a agosto. Según el ministro de Minas, la producción de un millón de barriles de petróleo por día al mes significa un billón de pesos para el país.